Coloridos, apetitosos y completamente hechos a base de plantas. Así son estos nuevos platillos creados por expertos gastronómicos, reunidos bajo un movimiento llamado Chefs Manifesto. Su objetivo, mostrar a las grandes empresas de alimentos y restaurantes de renombre cómo cocinar alimentos saludables sin sacrificar el sabor ni destruir la naturaleza. Los restaurantes están cambiando, por lo tanto el consenso del público en general está cambiando. Los establecimientos de comida rápida lo han visto y han dicho, cuenten con nosotros. Y ahora ves cadenas de hamburguesas aprendiendo cómo hacerlo. El bellísimo Jardín Botánico Kew en Londres es el laboratorio para este experimento que aspira a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que incluyen erradicar el hambre y asegurar la sostenibilidad ambiental. Se cree que los chefs son ideales para persuadir a los pequeños y grandes de la industria alimentaria, pues son el puente entre los productores y la gente. Se estaban desperdiciando un montón de alimentos, había mucho desconocimiento de nuestros ingredientes, han eliminado la cocina autóctona del mercado urbano en general. En este jardín existen 10.000 plantas que forman una colección que los botánicos creen que podría proporcionar soluciones a problemas como el cambio climático y la seguridad alimentaria. Uno de los cultivos envueltos en una relación de amor-odio es el universalmente amado café. En algunos casos la producción de café causa deforestación. Se utiliza una gran cantidad de agua que consume mucho carbón. Por otro lado, hay diferentes cafés que son buenos para el medio ambiente, que se cultivan en el bosque, son buenos para capturar agua, son buenos para la biodiversidad. El problema para los consumidores, creo, es que no hay manera de saber cuál es cuál. Por lo que uno de los objetivos es lograr que los consumidores busquen la certificación de cultivo sostenible en el empaque antes de hacer su compra. Y como dicen los mismos chefs, todo es cuestión de conciencia y de tiempo. Natalí Salas Guaytero, Voz de América.